La Universidad Complutense de Madrid, UCM, ha decidido suspender la ceremonia de graduación 2023 sobre 2024 de la Escuela de Gobierno, donde Begoña Gómez imparte dos másteres, uno sobre captación de fondos y otro sobre la Agenda 2030. Esta decisión ha causado un pequeño revuelo entre los estudiantes y el personal académico ya que la universidad no aclara si la cancelación del acto tiene relación con la instrucción judicial abierta contra la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha hecho se encuentra imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por decisión del magistrado Juan Carlos Peinado. La UCM envió un correo electrónico informando de que el acto de graduación previsto para el jueves 20 de junio ya no se iba a celebrar. Sin embargo, OK Diario ha informado que contactado con fuentes oficiales del centro que se niegan expresamente a aportar más datos al respecto. La convocatoria estuvo publicada en su página web pero el aviso ha desaparecido. Al llamar a la secretaria derivan a los directores de los másters. A su vez estos declinan a hacer comentarios. Por su parte, desde el rectorado de la UCM se limitan a confirmar que el email es real, pero prefieren no profundizar en las razones. La universidad se encuentra en una crisis reputacional sin precedentes y tienen muchos frentes abiertos. El último, que el juez Peinado ha llamado a declarar al rector, Joaquín Goyache, como testigo. Podrá ser interrogado por la creación de la cátedra que se le otorgó a Begoña Gómez, por la polémica contratación por 60.500 euros para desarrollar una página web para la mujer de Sánchez, entre otros asuntos.